bienvenidos a mi canal vamos al punto es muy común sufrir el abandono de una pareja que no nos dio una buena explicación para irse que simplemente nos dejó con cualquier pretexto tonto pero para eso hoy les traigo este trabajo que le hará sentir una desdicha total si no vuelve a tu lado con esto lo haremos reaccionar le hará sentir un vacío tan grande que sin tu amor no podrá vivir solo recuerda que con tu fe y sentimiento vas a activar este trabajo antes de empezar dale click al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que pueda recibir nueva información que te será de mucha ayuda que vamos a utilizar cualquier ungüento que tenga mentol una crema de cuerpo un rotulador de color rojo un bote de vidrio transparente con su tapa y un papel en blanco muy bien amigos comencemos primero vamos a agarrar nuestro cuadro de papel y le vamos a aplicar tres veces nuestro aliento vas a agarrar aire por la nariz y lo vas a expulsar por la boca lo haremos tres veces una 2 y 3 con esto ya le pasamos nuestra personalidad nuestra energía para que el mundo espiritual sepa que este es nuestro hechizo recuerda que en la naturaleza todos los seres vivos marcan sus territorios de diferentes maneras y nosotros lo estamos haciendo de esta forma para que el mundo espiritual nos ayude a continuación vamos a colocar el nombre y apellido de nuestra persona especial tres veces para ejemplo yo voy a colocar carla gómez vamos con la segunda carla gómez y la tercera carla gómez para este hechizo no es necesario poner nuestro nombre porque ya marcamos el papel con nuestra esencia a continuación le vamos a aplicar mentol únicamente a los tres nombres esto se hace para refrescar la relación para hacer un reset para que todo vuelva a empezar como fue al principio con esto conseguimos que esta persona vuelva a nosotros que nos vuelva a querer como lo hizo desde el principio y a los apellidos le vamos a aplicar crema de cuerpo porque necesitamos que recuerde nuestra fragancia que recuerde nuestro aroma que recuerde nuestra piel lo terso de nuestras manos la ternura de nuestros labios esto es muy importante porque las cremas tienen un componente que rehidratan la piel y nosotros necesitamos que esta persona vuelva a reinventar el amor la relación que tenía con nosotros ahora va a sentir pena va a sentir vergüenza por habernos abandonado sin razón justa sin razones de peso simplemente se fue por cualquier otro motivo ahora va a volver porque lo estamos haciendo reaccionar acercamos nuestro frasco y le vamos a aplicar un poco de mentol en la orilla en la boca del frasco porque esta va a ser la entrada para que el hechizo funcione cuando el papel toque las paredes de este frasco entonces esta persona automáticamente va a resetear su corazón va a refrescar la relación va a regresar nuevamente a como era al principio porque nos va a amar con ternura con locura con pasión ahora que ya está listo el frasco vamos a meter nuestro papelito y lo tapamos agarramos el frasco entre nuestras manos y lo hacemos girar de esta manera mientras decimos tres veces esencia de alcance for refresca esta relación para que todo se arregle a mi favor y la tercera esencia de alcance for refresca esta relación para que todo se arregle a mi favor ahora que haremos con nuestro trabajo lo dejaremos cerca de nuestra almohada por cinco días lo puedes colocar debajo de tu cama en una mesita de noche o a un lado de tu colchón pero tiene que acompañarte tiene que estar cerca de tu almohada cerca de tu cabeza para que se llene de la energía que desprendes al dormir pasado ese tiempo ya puedes destapar tu frasco y tirar el papelito en tierra lo vas a enterrar en alguna maceta jardín o campo que tenga por lo menos una plantita viva y el frasco lo puedes conservar solo recuerda que con amor y fe todo es posible para ti muy bien amigos esto ha sido todo por hoy no te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el vídeo dale manita arriba hasta pronto